Hola que tal gente de youtube y facebook que nos ven como estan el dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy nos andamos rifando un video en la super millonario vamos a ver si nos alcanza a caer un buen premio mucho tiempo ya la verdad sin haber jugado aqui pero pues uno vuelve a donde es feliz hombre no es cierto amigos ya no se habia armado pues nada chingon pero vamos a ver el dia de hoy tiene que salir algo amigos estamos jugando primero por uno estamos jugando 400 pesitos y que se deje caer con toño amigos esta por 6 y esto es lo bueno de estos dobleces amigos que se ponen bien chingones pero es lo malo que te caiga amigos sin mas vamos a darle con todo a los premios y ya la vine a regar amigos vamos a empezar de nuevo que voy a apostar a los barcitos solo por uno porque cuando los apuestas por uno amigos normalmente si caen caen hasta el de 120 asi que sin mas vamos a darle amigos y ya me voy a centrar en estos premiosones vamos a darle al 77 tambien le vamos a dar por 6 los demas premios por 2 y pues los barcitos por uno amigos asi que sin mas que se deje caer con todo vamos a tratar de ganar minimo un 300 porque de que se pone dificil se pone dificil amigos vamos a tratar de tambien de doblar ahi es donde esta el gane tambien y por 2 amigos fijense esto si esta un poco dificil el botoncito de jugar tambien esta fallando un poco pero pues eso no tiene nada que ver con que nos podamos llevar un buen premio vamos a ver ahi esta papa esto es sin miedo al exito amigos vamos a ver si nos alcanzamos a recuperar ahorita ese doblez estaba bueno nos daba 90 varitos pero pues no se animo amigos ahi esta papa este si se alcanzo a caer nos alcanza a alivianar bastante bien los premios pues mas o menos estan cayendo los bajitos como es de esperarse pero pues con los dobleces ahi se puede alcanzar a hacer algo amigos y no amigos se nos escapa ni modo vamos a seguir jugando tenemos 300 varitos vamos perdiendo 100 pesos y muy rapido por 4 amigos y no era fíjense esta un poco dificil atinar los dobleces no es en serio de que te centres solo sobre una parte la estoy cambiando ahorita pero no me esta funcionando amigos vamos a darle vamos a darle que nos caiga un baloncito de smash el del bonus viene siendo este pero no nos ha caido nada todavía amigos me esta aguitando un poco porque ya llevo unas cuantas derrotas este mes y ni siquiera vamos a la mitad todavía pero pues no podemos hacer nada amigos no quieren caer a veces los premios que le hacemos mira joder las ir a por 2 amigos 200 varitos y la verdad esto no marcha nada agradable me cae me la voy a rifar por 20 amigos ahi esta papa buena amigos y la neta me voy a rifar y le voy a subir la apuesta amigos ojala que asi si nos podamos llevar un buen premio y vamos a ponerle por 2 y que se deje caer amigos vamos a ver si subiendo la apuesta nos alcanza a caer un premio especial o algo tiene que salir amigos me ha llovido bien bonito les digo los últimos días he perdido en la frutilandia perdí en la maquina de pesito donde una vez gané un bonus y pues aqui no inicio bien chingón que digamos amigos estaba cayendo del lado del kirby pero pues ya no se hizo les digo el botoncito falla amigos ahi esta papa buena amigos nos estan recuperando los dobleces muy poco a poco amigos 400 varitos son los que estamos jugando ahi esta papa joderla si hubiera estado un poco mas bajo la neta que si me la rifaba por la multiplicacion por 5 estan saliendo buenos premios la verdad vamos a ver que tal vamos a darle amigos al principio de plano se veia que nada y ahorita si estan cayendo y nos alcanza a caer la campanita empezamos a tomar la ventaja aunque sea con 100 pesitos amigos y no amigos se nos alcanza a escapar tenemos 447 si se viene haciendo esto amigos híjole por 2 amigos mira lo bueno que nos esta aventando buenos números en medio esta era la estrellita amigos y no amigos ni modo tomamos la ventaja pero por un corto tiempo porque nos volvio a quitar todo los dobleces al principio si me emocionaron pero pues ahorita no esta cayendo ninguno y de nuez amigos se pone de nena se pone bien dificil quien le puede ganar cuando se pone asi no nos ha caido ni un pikachu todavia tampoco ni un baloncito vamos a darle solo del lado del pikachu van a ser premios pequeños los que vamos a estar doblando obviamente cuando nos caigan premios grandes pues nos lo vamos a doblar ay wey ese es el baloncito que nos falta justamente para ganar el bonus amigos completar los tres poderes de smash pero pues no se anima amigos ese es un premio grande también porque aparte de que te da el bonus hijo de las amigos me cae que si emociona eso amigos híjole amigos no en serio que si esto bastante difícil pensé que iba a estar un poco mas facil no no me acuerdo que tan difícil estaba porque ya tenia ratito que no jugabamos aqui pero ya me acordé a lo mejor porque no jugaba aqui amigos vamos a darle amigos todavia se hace estamos jugando 400 pesos vamos a tratar de ganar minimun 200 que se vea que ganamos a algo porque nos ha llovido bien y bonito amigos ahora si como que no se ha querido caer nada ahi esta papa buena amigos nos alcanzo a recuperar bastante subimos hasta 440 ya me empezó a emocionar esto ahi esta papa todavía alcanza a caer la naranja es un premio bastante chingón y ahora si hay que aprovechar los dobleces bastante buenos me lo voy a rifar de nuevo con el pikachu amigos nos esta dando buenos resultados y si se traba en una de esas amigos pues ahi la hacemos lo malo es que aquí no se pueden pasar los créditos tan rápido como en otras máquinas pero pues en una de esas tiene que salir algo chingón amigos que se trabe nomas tantito nada mas amigos ahi esta papa si aqui nos la podemos llevar ya se hizo el business amigos vamos a ponerle por 30 amigos vamos a ver por 6 serian 180 vamos a ver les digo amigos y aunque los mantengo presionados tarda mucho en poder pasarlo amigos es la de ventaja amigos de esta maquina en otras maquinas si se puede devolar amigos y como quieran no nos lo dio amigos ni modo vamos a seguir jugando y otra vez amigos esta papa buena amigos vamos a dejarla para las vueltecitas nos alcanzó a alivianar con la apuesta más que agradecido con eso ahora si nos cayó un por dos ese signo de plano no nos sirve nomás nos deja ganar 100 varitos y se cicla amigos esta no tampoco me la rifo ese limoncito lo tenemos apostado por dos y pues le tendríamos que ganar muy alto amigos ahí está papa que es lo que les vine a decir amigos aquí se vino a armar con el barcito de 120 irá un premio bastante bueno ya empezamos a tomar ventaja casi 200 pesos amigos por dos amigos y luego luego a la defensiva me cae ahí está era hijo de las amigos normalmente normalmente con los barcitos como que no tengo tanta suerte para doblar amigos pero vamos a rifar los amigos no era que lo que les dije yo me conozco yo sé los premios que normalmente si los doblo pero este no este no figura entre los chidos mira lo que me preocupa es eso que los dobles se me los está aventando por dos por dos bueno esto está más o menos irán hombre pero está muy alto amigos no me lo va a dar vamos a ponerle por 35 amigos se lo voy a poner al kirby amigos no hombre confía en él y me le digo la espalda amigos era que les dije era los bar con una apuesta más alta y que se deje caer con todo amigos miedo a nada amigos vamos a ver amigos ojalá que así se anime y empiecen a caer chingones los premios porque si le estoy batallando bastante amigos primer doblez con la puesta arriba y pues no se hizo amigos no se hizo me estoy centrando en el pikachu ya vi mi error me cae ahí está papá ay wey me calla amigos con esta nos vamos papi fíjense con que premiazo nos acabamos a despedir amigos ay wey me calla amigos perdón por el video que no que no este se puedo hablar bien en los momentos todavía tengo estoy un poco ronco amigos me duele un poco no me pica la garganta al hablar mucho pero fíjense con que premiazo se vino a armar amigos vamos a ver todavía que nos alcanza a dar vamos a ver amigos todavía se arma con un premiazo bastante bueno vamos a ver 140 bastante bien así que el día de hoy nos vamos con casi 500 pesos de ganancia amigos así que salió bastante bien el video del día de hoy un buen retorno en la super millonario y así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video amigos adiós